¡Woohoo! Transformación Dime, Tiki, ¿qué tal lo he hecho? Has estado fantástica, Alia Oh, he fastidiado la entrevista, ¿verdad? ¿He dicho algo mal? No, no, estuviste perfecta, solo que... Estaba pensando en Marinette, espero que esté bien ¡Alia! ¡Alia! ¡Ha llegado Marinette! Sí, ya te ha ido su catch ¡Hola! ¡Marinette! ¡Bien! ¡A disfrutar, pequeñas diablillas! ¡Bien! ¡Sí! Tiki no podría haber elegido un mejor reemplazo para Ladybug ¡Oh, Marinette! Bien hecho, Tiki Vaya, esta mañana mi mejor amiga estaba tirada en la cama ahogándose en sus propias lágrimas Y ahora mira, más contenta que unas pascuas ¿Nos hemos saltado un episodio? Mi Adri, digo, Adrián ¿Te dejaste la mochila en mi casa? ¿Se dejó la mochila en su casa? Sí, no, no te pases por aquí No, 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 nada grave Solo que estoy afeitándome los calcetines Odio la pelusilla Claro, te llevo la mochila mañana ¡Afeitándome los calcetines no tiene ningún sentido! A veces digo cada tontería ¿Cuántos episodios me perdí? ¿Qué? No, no te has perdido nada de nada Entonces, ¿cómo hemos pasado de soy patética y nunca me volveré a enamorar? A bien, estoy saliendo con Adrián No salgo con Adrián Ah, pero se dejó la mochila Así que estuvo en tu casa, que sí ¡Oh! ¿Os besasteis? ¡No! ¿Os cogisteis de la mano? ¡No hicimos nada! ¡Ya sé! Por fin le dijiste que le querías Eh, no fue exactamente lo que pasó ¿Entonces qué fue exactamente lo que pasó? Bueno, levanta mi mano derecha O la izquierda A veces las dos Depende Entiendo Pues no me he perdido nada Volvemos al episodio uno ¿Y la nueva portadora del prodigio del gato negro? ¿Crees que podrá con Monarca? ¿Y tú? No puedes contarle nada a Nino ¿Seguro que estarás bien? Deja de preocuparte por todo eso Identidades secretas La guerra contra Monarca Ahora eso depende de Scarabella y mi Nino Ya no tienes que preocuparte de perder tu prodigio por amor Tienes que centrarte en Adrián Seguro que puedes hacer más cosas Aparte de levantar la mano cuando te habla Garras dentro ¡Pero qué estilazo! ¡Mis felicitaciones! Solo te falta una cosa para ser la dueña perfecta ¡Quesos a montones! Pues estarás contento, Plagg Vivo en un hotel Y el restaurante tiene el mayor almacén de quesos de París ¡El mayor almacén de quesos de París! ¡Es mayor almacén de quesos de París! ¡Mayor almacén de quesos de París! Pero deberás tener mucho cuidado ¡Cuidado es mi segundo nombre! ¿Qué haces tú aquí? Tú y tus sucias zapatillas No podéis entrar al restaurante La zona para hermanastras está limitada El montacargas, las escaleras y el armario de la limpieza ¡Prepárate para volver a Nueva York! ¡Acaa! ¡Acaa! CC por Antarctica Films Argentina